La segunda ola es una realidad, la segunda ola está fortísima, la segunda ola crece. Seguramente después va a venir tercera hora, pero estamos viviendo una segunda ola feroz. Muy al margen, Rosarito, de lo que diga Zagasti, este informe, que es informe para variar privado, es de Juan Carvajal, de Ciencia Sin Ciencia No Hay Futuro, de COVID. David, atención, con 63.987 pruebas, en otros países, si el Perú tuviese la demografía de Chile, el per cápita de Israel, en el Perú se tendrían que hacer 150.000, 180.000 pruebas moleculares al día. Con solo 63.000, en un solo nuevo día, 11.900. O sea, estamos hablando del 20%. Uno, 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 de cada cinco personas a las cuales le hacen una prueba, tiene COVID hoy. Y las hospitalizaciones vuelan, vuelan. Tenga, de verdad, mucho cuidado el fin de semana. Nada de reuniones, nada de fiestas, nada de aglomeraciones, mucha distancia social y mucha mascarilla de protección. Quiero aprovechar, si podemos volver a poner en imágenes lo que ha sido nuestro auspicio a Dor hace un montón de tiempo, pero es vigente, las mascarillas estériles Corona. Por favor, la mascarilla sirve para un solo día. Nosotros hemos promocionado durante meses las mascarillas estériles Corona de la familia Mansur. Las mascarillas estériles sirven un solo día, en especial usted que es taxista, usted que es ambulante, usted que es ropavejero, usted que es visitador médico, y salen. Les ruego, por favor, ponerlas en pantalla con tranquilidad y con paciencia. Y quiero volver a decir esto. He visto que recién en algunos medios, recién, ¿ah? Dicen, la mascarilla de tela no funciona para la cepa brasilera. La mascarilla de tela no funciona para nada. Una telita no es lo mismo que el polipropileno que se produce con Corona o con cualquier otra mascarilla. Si quieren, la N95, de 3M. Digo, la marca, para que vean que acá no hay un tipo de cariz comercial. Cuando les estoy informando que la mascarilla, en este caso la Corona, compre mascarilla certificada ciertamente, se tiene que usar apropiadamente, una vez salida y después se bota. Porque eso de la telita o que se te cae la mascarilla es lo mismo que nada. Espero que lo entiendan, y si no entienden ello, hay que tener mucho cuidado con la familia. Miren la nota de combater con respecto a lo que el gobierno recién dice que es una realidad. Porque el presidente de la república, que logró poner en imágenes a Zagasti, salió antes de ayer a decir que sí, pues, que resulta que la vacuna Pfizer, en una de esas, se necesita una tercera dosis. Quiere decir que va a terminar siendo la más ineficiente o la menos eficiente. Ya el término ya es una discusión de si Beto Ortiz te cae bien o mal. No es así, ¿no es cierto? Es eficiente o no es eficiente o no es tan eficiente. Esa es una realidad con respecto a la vacuna Sinopharm. Y tal como le dijimos, no sé si me podías decir exactamente qué día estamos hoy, qué número de día estamos hoy. Estamos veintisiete. Ha pasado el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, hasta el veintisiete. Y mañana será veintiocho. ¿Y qué cosa le dijimos? No vienen las vacunas, no vienen las vacunas Sinopharm. Nos están meciendo, nos están meciendo, nos siguen meciendo. Hasta que la maceta a principio de semana dijo, solamente se ha comprado un millón de dosis de vacunas Sinopharm. No hay más. Además, el embajador Wagner ha tratado de gestionar diplomáticamente lo que ustedes quieran con el embajador chino. Manan ya habla de estar yendo a hablar con el embajador ruso. Saquen su línea. La vacuna Sinopharm china no es la mejor del mundo, si lo quieren poner así. Está teniendo problemas con muchísima gente que se ha vacunado y que está cayendo con COVID. Pero además, no hay el segundo lote para la segunda dosis. Entonces, están ahorita en el gobierno, como se dice, amarrando el macho. Han frenado el ritmo de vacunación. Porque si siguen vacunando, ¿qué van a hacer? Van a terminar poniéndole la segunda dosis de AstraZeneca al que le pusieron la de Pfizer. Miren esta nota súper seria de combate por Willa. ¿Es necesaria una tercera dosis de la vacuna Sinopharm? Si luego hay estudios que demuestren que cualquiera de las vacunas requiere una tercera dosis, ellos tienen que demostrar que eso es mejor a lo que presentaron. Y recibirán una aprobación en ese sentido. Esto dijo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien no descartó que una tercera dosis de la vacuna china pueda ser aplicada. Lo que está aprobado a nivel internacional en todas las vacunas, salvo Johnson & Johnson, que ha sido elaborada para usar una sola dosis, o sea, no una dosis, todas las demás están elaboradas para usar tres dosis. Esta posibilidad que el gobierno no descarta nace de las dudas que hay en la eficacia de las vacunas de Sinopharm. El problema para el Perú sería que poco más de 605 mil peruanos ya se han inoculado con esta vacuna. De ese número, 368 mil recibieron la primera dosis, mientras que 237 mil la segunda. Todos ellos, personal de primera línea que sigue batallando contra la COVID-19. Ese medio millón de personas que recibió las dosis de vacunas Sinopharm han recibido una vacuna precaria. Se necesita que sean resarcidos con una revacunación, lo que es perfectamente posible, con una buena marca de vacuna en el futuro. Porque hablamos de nuestra primera línea. ¿Cómo es posible que a ellos se les haya puesto una vacuna mala? Es un insulto. Para el científico y candidato al Congreso, Ernesto Bustamante, la solución sería volver a vacunar a estas personas, pero con las dosis de Pfizer, que es la otra vacuna con la cual el gobierno ha cerrado contrato. Yo creo que se haría un mal servicio a nuestros profesionales de la salud poniéndole una tercera, cuarta o quinta dosis. Es basura. No se le puede poner cinco dosis de basura. No por ello vamos a convertir la basura en algo que funciona. Quizá basura es una palabra exagerada, pero estoy tratando de hacer un símil con algo que no funciona bien. Hasta el momento, el único país en el mundo que está aplicando una tercera dosis de Sinopharm son los Emiratos Árabes, que tiene una población de 10 millones de personas. Sin embargo, para Bustamante, esto es un gran error. Esto de la tercera dosis es un engaño, muchachos. En Emiratos Árabes Unidos a mí me parece que se han equivocado o están siguiendo la nómina de la empresa china. O sea, das un examen y no puedes. Das un segundo examen y no puedes. ¿Tú crees que dando el examen 10 veces más vas a poder? No, pues hay que hacer una cosa diferente. Si fallaste una vez y luego fallaste una segunda vez, significa que el tema no es cuántas veces das el examen. El tema es que te faltó estudiar. O sea, lo que falta es cambiar la sustancia, la vacuna, en otras palabras. Mientras especula todo esto, el presidente Francisco Sagasti y el ministro de Salud no lo descartan. ¿Será que el gobierno no está seguro de lo que han comprado? Mire, el tema de la tercera dosis todavía está en estudio. Ha habido algunos casos extremos y todavía no se sabe a ciencia cierta exactamente el grado de protección que tendrían o no tendrían estas personas que están recibiendo una tercera dosis. Nosotros trabajamos de acuerdo al protocolo y a los acuerdos establecidos con los laboratorios en cuanto a las instrucciones. La principal medida es redoblar los grados para evitar los contagios, es decir, lavado de manos, mascarilla, evitar las premoneraciones, garantizar el distanciamiento social. A pesar de todos estos problemas, el gobierno parece no tener dudas de que traerán más vacunas chinas. Las negociaciones por el lote de dos millones de dosis de Sinopharm que faltan llegar al país aún no tienen fecha programada, debido a que se está terminando el trámite para otorgar un certificado condicional. Perdón, dos millones de dosis de vacunas de Sinopharm, estas todavía no tienen fecha programada porque, como informó el presidente hace unos días, nosotros estamos esperando terminar con un trámite que es necesario para otorgar la certificación condicional a la vacuna de Sinopharm. De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios del gobierno, hay mucha expectativa en las dosis de Sinopharm. Sin embargo, solo han llegado un millón de estas vacunas y más de la mitad ya han sido aplicadas. Aparte de este lote, no hay más vacunas chinas. Incluso, en mayo se prometieron dos millones y a la fecha no han llegado. ¿Y será porque Sinopharm está pasando de ser una solución a un problema para el gobierno? Bueno, en el canal que nadie ve, nosotros informamos sobre los hechos ciertos y después opinamos. Lo primero siempre es la información. La información es la información. Esto que tengo frente a mí es una taza. Dentro tiene café. La taza es color azul. El café puede ser bueno, malo, regular. Es café, eso es una taza. El color es azul. Que si es el azul marino Alianza Lima, que si es la luz eléctrica, pero es azul. ¿Está caliente o está frío? O sea, no puedes insistir en esta tontería de querer enfrentar la verdad con que si Willax, con que si Beto, con si Iwasaki, que si Rey. Y, dicho sepas, un gran saludo a la familia Rey, especialmente a los hijos de quien vía afuera Eduardo Rey. Es el hermano menor de Rafael Rey. Y sigue viviendo porque son creyentes. Una gran familia, la familia Rey. Son muchísimos, se quieren mucho y está hoy en congoja por la ausencia momentánea de su hermano porque los espera en el cielo a todos. Dicho esto, no es un tema de personas, no es un tema de simpatías, no es un tema tampoco de antipatías. Es un tema de decir las cosas como son de verdad, no un eslogan falso. Y que la gente se pueda cuidar en base a la verdad. La señora Violeta Bermúdez vuelve a seguir prometiendo, ya no menciona Sinopharm, ¿no? Que sí, que por aquí, que por allá, que por acuyá. Esta es la mecánica igualita a la de Vizcarra. Que el día lunes, dicho sepas, solo lo pueden meter preso. Veamos lo que dice la señora Violeta Bermúdez, con esta perorata, ¿no? Con este bururú de las 48 millones de dos. Sí, le pedimos a la población un poco de paciencia porque las vacunas van llegando en lotes semanales y en volúmenes en este momento no tan grandes. Pero cada vez los volúmenes de llegada de las dosis de vacunas van a ser mayores. Durante el mes de marzo, hemos recibido 50.000 dosis semanales. A partir del mes de abril, van a ser 200.000 dosis a las que se van a sumar otras dosis de vacunas que hemos adquirido de otros laboratorios. Solo quiero asegurarles que ya hemos adquirido 48 millones de dosis de vacunas que se van a aplicar a lo largo del año y seguimos negociando más vacunas para acelerar el proceso de vacunación. Conclusión, a ver, la señora todo el día está en una conferencia de prensa. Se levanta, lo primero que hace es hablar con su jefe de prensa. ¿Y a dónde vamos a ir hoy día? ¿Qué vestido me pongo? ¿Me produzco? ¿No me produzco? ¿Falda? ¿Taco? ¿Zapatillas? ¿Zapatos? Ella va a un evento. Entonces, se ha convertido ella, que sería solamente una parte de su labor cotidiana, en la vocera del Ministerio de Salud. Porque ella ya no es vocera del gobierno, como debería ser en último caso por su función de primer ministro. El vacunacar. Yo no voy a criticar el tema del vacunacar, porque se utiliza en cualquier cantidad del mundo. Dice, nos están veniendo pequeños, a partir del próximo mes vendrían, AstraZeneca se está refiriendo, de que el próximo mes llegarían 800.000, 800.000 dosis. En teoría debería ser para vacunar a 800.000 personas, si es que el otro mes vienen otras 800.000 o 900.000 de AstraZeneca. Porque ese es, así como se traslapa la situación. El hecho es que en este mes se van a venir 2 millones de vacunas de Sinopharm, y no ha venido ni una del lote 2. Porque no hay contrato 2. Y eso lo sabían. Y de ahí, el 3. Y el otro 3, ¿cuál es el punto? Prometieron 15 millones, en una sola entrevista, 10 millones. Ahora hablan de 5 a principio de la semana. No van a llegar ni a eso. Por eso es importante cuidarse el vacunacar de la señora. Las otras personas que no pueden hacerlo, tenemos este espacio donde pueden venir en un vehículo, que puede ser un vehículo familiar, en un taxi. He visto también que en otros momentos puede entrar cualquier vehículo motorizado, trayendo a las personas que sin bajar del vehículo, son examinadas y posteriormente vacunadas. Asimismo, lo felicito también por haber considerado el ir a las casas de aquellas personas mayores de 100 años que no pueden trasladarse de repente porque tienen problemas de movilidad o de repente pueden movilizarse pero están solas o no hay una persona que los pueda acompañar a un vacunatorio. Entonces, estamos tratando de combinar todas las estrategias, siempre sumando esfuerzos. En este caso, con un plantel educativo que es un ícono de este distrito, pero también sumando esfuerzos con la municipalidad. A ver, señora, evidentemente todo el mundo quiere al abuelito y todo el mundo quiere al bisabuelito, ¿no? Pero ya pues las personas mayores de 100 años son una hiperminoría. Es obvio que la tienen que ir a buscar. Un señor de 100 años, una abuelita de 100 años, no se iría a tomar un Uber sola a que la vacunen. O sea, siguen perdiendo el tiempo. Yo les cuento como anécdota, yo no pedí ningún privilegio para mi mamá y comprenderán que yo, como usted, señora, amo a mi mamá. Va y toca la puerta en una clínica privada en donde tenemos un seguro, que es la Ricardo Palma, y le dicen, señora, usted tiene 83, hasta 84, hay que esperar. Ya deberían estar vacunados todo lo viejito del Perú. Todos los viejitos del Perú deben estar vacunados, pues ya estamos en marzo. Todititititos deberían estar. Casi estamos en abril a 150 mil. En un mes se vacunan 4 millones y media de personas. Fácil en el Perú. Se hace. Ya deberían estar vacunados. Nadie debería estar ahorita asustado por el papá o por la mamá, como lo estamos todos. Y sale el señor Ugarte, que se me está cayendo el doctor Ugarte, porque viene a ser política, ya no política de salud, sino de vocería. Habla la señora, habla el señor. Nuestro gobierno priorizó diferente al de Vizcarra. ¿Por qué cuando llegaron no tomaron la actitud que tenía el señor Ugarte antes de ser ministro? Me dijo, no hay plan, nadie sabe qué está pasando y no sé por qué no lo hacen. Sin embargo ahora me dice, estamos haciendo algo diferente a lo de Vizcarra. Si Vizcarra no hizo nada, señor, veamos. 800, más de 800, como ustedes ven, eso va avanzando con la modalidad peatonal y más de 400 en la modalidad vehicular. Estas dos formas las vamos a seguir desarrollando en los diferentes distritos y como usted puede ver, señora Premier, el Ministerio de Salud está cumpliendo las orientaciones de su despacho y de la Presidencia de la República que decidió en determinado momento hacer una modificación en el plan de vacunación porque el anterior plan que fue aprobado por el anterior gobierno en octubre pasado establecía que los adultos mayores iban a ser vacunados en un segundo plano, en un segundo momento. Y por indicación suya y del presidente, se ha hecho una modificación porque es justo que los adultos mayores estén en el primer nivel y en la primera responsabilidad. Esto es lo que estamos cumpliendo y esperamos en las próximas semanas cubrir a todos los adultos mayores de 80 años y luego a los adultos mayores entre 60 y 79 para cumplir con este contingente tan importante en nuestra sociedad que son, como usted varias veces ha dicho, los que nos cuidaron antes y que ahora tenemos que cuidarlos. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de gente que había atrás. Miren las imágenes, los que nos están viendo por Willax, por el Facebook, por el Twitter o por YouTube. La imagen es el chavismo puro y duro. El funcionario del gobierno, que puede ser Chávez, que puede ser Maduro, que puede ser, no sé, Diosdado, Cabello y tal. Un uniforme, el chaleco, el señor Ugarte. A mí me importa un rábano que el señor Ugarte sea de izquierda, de tren de izquierdas. Para mí el médico no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda si va a curar a mi familia. Pero la puesta en escena, ¿no? El chalequito. A mí, de verdad, le digo, me encantaría mandar a hacer polos piqué, hacer casacas PBO, ¿no es cierto? Debe ser bien bacán repartirles a todos los polos para los muchachos, los polos para la tarde, los gorritos de PBO, ¿no es cierto? Ya tengo tacitas, todo muy bonito. Pero el fin de la empresa no es ese, ni los muchachos que vienen acá, que se tienen que abrigar porque estamos en un set con aire acondicionado. Bueno, voy a evaluar ni su talento, ni su productividad para ver qué tal le va la casaquita roja de PBO o la azulina de PBO o la tricolor de PBO. Las chicas podrían tener bufanda, gorrito de PBO. Eso no es relevante. Como no es relevante que salga el señor con su chaleco y atrás, sumen. El de blanco está con su casaca blanca del gobierno. Hay otro con chaleco rojo. Otro patita con chaleco beige con bolsa. O sea, se van a la guerra, son corresponsales de guerra. Gorrito. O sea, ¿quién se gana con la plata del contrato del gorrito, del contrato del chalequito, el cintillo, el fotocheck? Es pues una apuesta en escena. Yo sé que las cobras y los leones, no sé quién es el azul ni sé quién es el amarillo, pero se les ve muy bien a los chicos de esto es guerra o los de combate con sus diferentes colores. Muy bonito. Pero esto no es combate. Todo el santo día hablando con gente atrás, como fondo de pantalla, es una apuesta en escena. Y el señor nos viene a decir lo que nosotros ya sabemos. Lo han dicho un montón de veces. Pero me habla del plan de trabajo. Miren lo que ha hecho. El plan publicado en octubre pasado por el gobierno de Vizcarra. Vizcarra es el gobierno de Vizcarra, del sádico, de Zamora. Y ahí ya en octubre era esta tronada, esta desquiciada Macetti, que de repente eso podría ser que la salve de la cárcel. La señora que cree que la tiene, tenemos que aplaudir. De hecho, la barbaridad que hizo de que no hay pruebas moleculares, no hay oxígeno, no hay camas UCI. Ya. En octubre, dice, el plan del gobierno pasado. Es como que en Alianza ahorita salga el señor Bustos, creo que es el entrenador, y que habiendo Alianza Lima ganado en mesa su ascenso, el señor en la primera fecha la pierda, la segunda fecha la pierde y diga, estamos cambiando el plan de trabajo que hizo Ahmed el año pasado, con, ¿cómo se llamaba aquí? que el entrenador de Alianza, el chileno, salas. O sea, pasa eso, y acá mi compadre Christopher, karateka, confuteca, ¿cómo se llama? Boxeo y muay thai, pie cinche de la Alianza. Lo aboya, pues. Si en el fútbol una barbaridad sí sería indignante, siendo el fútbol lo más importante de lo menos importante, dejen de referirse a lo que dejó o no dejó de hacer el año pasado, en octubre, hace seis meses, el gobierno de este maldito de Vizcarra, porque ustedes siguen con el mismo sistema comunista de reventar a la gente con información, que es a la hora y a la hora desinformación, complicidad de todos los medios, bajan la cabeza y otra cosa mariposa. Miren la realidad del vacuna gate, acá en el Minsa, vacuna gate en la cancillería, vacuna gate por si acaso en Iquitos, y ahora vacuna gate en Ucayali. Y es, yo no fui, fue tete, pégale, pégale, que ya fue, Ucayali. Acá no ha habido vacuna gate. Acá lo que se ha tratado es el 100% de las vacunas ser administradas y coberturar el personal de salud al 100%, incluyendo con la autorización del mismo Ministerio de Salud, personal de limpieza que ustedes saben siempre es el personal que está en riesgo permanente. Nosotros no tenemos ningún alcalde, ningún político, ningún gobernador, ningún vacuna gate acá. Por favor. Una cosa. Ni en la primera, ni en la segunda. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.